¡Suscríbete! Antes de nada deciros de que si ha habido un poco de inactividad en el canal Como la espada esta que me acaba de quitar a este compañero y que la vamos a matar Vale, espérate, antes de nada Esperaos, 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 chavales No, esto no, mierda Pero no, tan, eh, pero bueno Esto es necesario, vale, por fin Esto es lo que yo quería hacer Ahora sí que puedo comentar Es que he escuchado mucho en Minecraft y me raya demasiado Si escucho mucho en Minecraft, me raya mucho ver este tío Vale, tiene espada El troll este que tiene la... La skin de troll No sería por él Y bueno, antes de nada Que si he pasado como 5 o 6 días seguidos sin subir vídeo Y ahora os diréis por qué Y bueno, mucha gente ya me está diciendo por Twitter y tal ¿Marquis no subes vídeo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No sé qué, tranquilidad, tranquilidad Me había ido Me había ido casi, no estaba en casa Y me habían dicho que me tenía que ir muy pronto O sea, no me dieron casi tiempo a reaccionar En plan, a ver, pasó un día Pero en un día no me daba tiempo a preparar vídeo Y digo, bueno, pues ya está No subo vídeo Y... Uf, perfecto Este compañero tenía de todo No me dio tiempo a preparar vídeos O sea, no me daba tiempo a preparar un montón de vídeos Y digo, bueno Pues no pasa nada No pasa nada No subo vídeos Y ya está No creo que se... O sea, no va a pasar nada Porque me pasé 5 días, creo que No subí vídeo durante 5 días O por ahí, no sé Más o menos Y digo, bueno, pues ya está No subo vídeo Y... Y bueno, pues ya he vuelto Ya supongo que subiré de nuevo otra vez Un vídeo diario Y mucha gente me lo pregunta Dice, ¿cuál es tu horario? No sé qué, Marky Mucha gente me lo pregunta Y... Joder, justo me da Lo que ya tengo, ¿sabes? Increíble Mucha gente me pregunta De... Marky, ¿cuál es tu horario? ¿Cómo haces para... Para jugar y... Y... Y hacer más cosas O sea, no aparte de jugar Porque la gente se piensa De que yo me paso todo el día en BadLine O sea, yo qué sé Jugando al juego No O sea, no es así O sea, yo ahora si queréis Os lo explico Eh... Mi horario Y el de mucha gente O sea, un horario normal Eh... Que no... Ni te vician mucho Y juegas tranquilo y tal Eh... Vamos a ver Yo juego uno o dos UHC's al día De muy depende O sea, muy depende O... O de que a lo mejor ni hay, ¿sabes? Pero me refiero con... Muy depende Y... Uf, no tengo influencia Si no, ese está un hit y lo mataba Os imagina, ¿eh? Que ahora está un hit y lo mato Eh... Tiene pinta de que no va a estar un hit Pero bueno, vamos a hacer así Ahí estamos Eh... ¿Vas a correr? ¿En serio? Si vas a correr es porque está low Si corre... Siempre que corre es porque está low Vamos a hacer así Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uf, le quería quemar Pero... Quiero huir el compañero Ehm... Y bueno, pues yo me juego uno o dos UHC's al día Grabo algún vídeo para el día siguiente Porque con mi conexión quedo subiendo el vídeo Cuando estoy en... En el colegio O sea, bueno, en clase Yo no voy al colegio Me he enganchado Su puta madre ¿Vale? O sea... Vale, espérate, espérate Que a lo mejor pillamos No, se ha enganchado Se ha quemado, perfecto Perfecto Se ha quemado, compañero Ya estás en la shit Estás en la shit Está un toque... Eh... Se ha desconectado Pero... Bueno, pues nada Vamos a... Una mierda No sé por qué se ha desconectado A lo mejor A lo mejor Y espero que no sea así Que si te desconectan Las estadísticas no... Eh... Como que no te cuenta la muerte No sé Espero que no sea así Porque si no sería muy... Muy mierda, ¿no? Que cualquier persona puede hacer eso Cuando va a morir Como ha hecho ese jugador Estaba... Iba a morir quemado Le iba a dar un hit Y... Iba a matar Y se ha desconectado Directamente No creo... Que espero que no sea así Si es así Está el sistema Un poco... Un poco roto Y... Y también, pues... O sea, te quita muchos puntos Te desconectas Y ya está Es ese panel ¿Pero qué coño? No me digas que hay ningún hacker Porque... Madre mía La de hackers que hay O sea... No es que haya muchos hackers Pero me refiero de que... Se necesita ya un Jumende O sea... ¿Cuándo va a venir ya el siguiente Jumende? Porque hay demasiado... Hacker en plan... Randis O sea, gente que... Que les acaban baneando Pero... Eh... Si te tocan Pues ya la partida te la joden ¿No? Pero bueno Por ejemplo Antes me ha matado hoy Precisamente Me ha matado ayer Si estáis... Este vídeo lo estaréis viendo ayer O sea, mañana Así que ayer Me... Me mató un hacker Volando En UHC Y... Pero tal cual volando Se lo subí y me dice No, que es que eso es lag Y yo, claro Lag está volando Y eso va a ser lag Una mierda Eh, compañero Hostia puta Pero... Ese hit Que tienes un tío detrás A lo mejor No lo has visto Y vas a morir por eso Vas a morir quemado, compañero Todo el mundo lo sabe Ahí está Y me lo llevo yo a la king Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí, vale No, está un montón De vida Pero lo voy a seguir Solo por... Por seguir mierda Me he quemado Corre, 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 corre Me he quemado Me han quemado por retrasado O sea, en verdad Por retrasado Yo me refiero ¿Alguien me hace crafteo? Creo que sí ¿Dónde está? Ah, sí, está en el medio ¿Pero qué hace? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué, quieres pelea? Bueno, no he terminado de hablar O sea, lo que quería comentar Es eso De que el horario es ese También grabo Algún HC de eso Y después Ya a la noche Cuando ya Ni hay HC y ya grabado y tal Pues salgo un rato con Con mis amigos y tal De... No del Minecraft O sea, mis amigos de... De la vida real Este muere Bueno, de la vida real Como si esto fuera mentira Mátalo Mátalo, cabrón Ahí está Muy bien, compañero Ahí está Ahí está Esa Cowen No te ha beneficiado En un carajo Y está quedando una partida Guapa, ¿no? Que me han quitado esa kill Pero... Pero no pasa nada, ¿no? No... No hay problema Eh... Tú vas a correr ¿Por qué? Si casi no te... O sea Si casi no te he tocado ¿Vale? ¿Cuánto...? Tengo... Vale, esa era mi última flecha Ahí Los últimos dos hits El ping No, me he quedado enganchado Me he quedado enganchado Vale, pero este tío Está muertísimo Le vamos a hacer yitén Bueno, en teoría Si lo hace muy bien No, no, no No tiene pinta de que... No tiene pinta de que... O sea, es que es un lobby Para ranear Un poco malo Así que muerto Espero que... ¡Ah! What the fuck Que había otro ¿Qué cojones? Madre mía Qué mecherozo ¿Este dónde ha salido? Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Se tomó a Apple! Pero qué cojones Ahí Vale Estamos muertos, chavales Estamos muertos Estamos muertos El pingel del tío Vale, a ver, a ver A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos Para ranear Que esto está... Encima se ha tomado a Apple Tío, ¿sabes? Vale, ya Ahí me ha matado, tío ¡Ah! ¡No! Sabía que había otro Pensaba que ese era el último XD pone O sea ¿What? Estaba campeando ¿De verdad? ¡Lol! Bueno Pues vamos a jugar otra Porque como No subí un vídeo En un par de días Y tal Vamos a jugar otra Y que os haga un vídeo Largo Bueno, vamos a darle ahí Y bueno Voy a seguir comentando aquí No voy a hacer ningún corte Total, ¿qué más va? Eh, bueno Pues eso, básicamente eso De que Estudio y tal También porque Mucha gente no sabe Pero yo todavía estudio O sea, no me dirigo a YouTube Ni nada parecido O sea, no Eh, yo estudio y tal Y bueno Pues primero cuando llego de clase Pues estudio Juvenjo El UCHC de la 5 Eh, cuando termine Si me matan pronto Principalmente cuando me matan pronto Pues me grabo algún Algún vídeo de cualquier cosa Alguna idea que quiera grabar O sobre algún vídeo que quiera grabar Y después me juego El siguiente UCHC El de las 7 y media Y cuando muero Pues salgo por ahí Ceno a las 11 o así Y a la cama Y ya está Y así son todos los días Y bueno Los aves y los domingos Salgo más Y juego más Porque Tengo más tiempo libre Y me han quitado todo Y me Dime que no me vas a hacer focus Por favor Por favor Dime que no me vas a hacer focus Vale Creo que a mí no me va a hacer focus Creo que le va a hacer focus a otro Espero Espero Ha matado uno El Forgiven Me han quitado todo Del cofre O sea Wow A ver Pues no pasa nada No está todo perdido Ese tío Tiene pinta de que Va a coger ese cofre ¿Verdad? Verdad Y este ¿Por qué viene a por mí? ¿Y este también va a venir a por mí? No Vale Pues si este Por favor una caña Vale No es una caña Pero Pero me vale A ver Esto es aquí ¿Qué están haciendo? El Forgiven Este se ha cargado otro Y tiene caña Y me ha visto Me va a matar Si Como venga por mí me mata Obviamente Pero Vale No me ha visto Y creo que va a por el otro Vamos a intentar hacerle cleanup Pégale o algo Pégale o algo Pero pégale Pégale No sé qué Cómo se dé la vuelta Me reviento O sea Mira cómo voy Vale Me ha visto Hasta la próxima Chao Me voy Vale 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 Forgiven Esta esturrina Chaval Esta esturrina Que tengo caña Te voy a matar así Te voy a matar así Arre Porque no le voy a matar ¿Sabes? Me va a matar Probablemente Pero espérate Espérate Que la podemos liar No tío En serio Me tengo que meter por aquí Para coger este cofre Que es una mierda Joder macho Perde Perde No hay nada he perdido No hay nada he perdido Vamos a ir a por el Forgiven este Se ha quedado cargada a la otra A la tía esa Y ahora vamos a por él nosotros Ven para acá Forgiven Compañero del alma Que te voy a reventar La cabeza Venga Primer quemada Que me ha pegado hit Le pego ya un combo Y ahora las dos flechas Wow So close Lo digo porque casi Me mata En verdad Hombre Compañero del metal Ahí te la coméis Ahí te la has comido Compañero Te la has comido Te la has comido muy mucho Y se la gué al tío Y ahora yo El hit ahí Pero Mama Está quemándose Muerto Vale chavales Ya estamos en otra partida Macho El Bad Lion Mindframe Lo he puesto Vale Lo he puesto Lo habréis puesto Supongo Pero me ha echado El Bad Lion Mindframe Y me han matado Supongo Porque he intentado Volver a entrar Y me he tenido que esperar Hasta que la partida Se haya acabado Porque no me dejaba entrar Así que bueno Habré puesto como Me han matado En Ghostcry Supongo que me lo han matado Porque si no Me hubiera dejado entrar Y nada Estamos aquí en otra Porque digo A ver Una larga No es a que muero Me han quitado El cofre Y acabo de coger Una espada Fijo Por favor No vengas A por mi Vale Es aquel Es el que tiene La potencia Supongo Vale 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 De nuevo ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tu culpable? Vale Vale Ahí muere Perfecto Vamos a ponernos Hostia puta Cuanta gente Clean up Fuera Fuera Más gente Más gente Queremos más gente Vale Vamos a por este ahora A por Steve A por Steve Ahí hay otro también Siftando Vamos a por él Que no nos ve Vale Si nos ha visto Compañero Pero va a correr Hasta el infinito Y más allá Así que vamos a por este Steve ¿Me vamos a pelear? Me va a pelear Me va a pelear No viene nadie por detrás ¿No? Espero que no Vale Estaba un toque ¿Qué coño? Estaba un hit O sea Bueno Estaba un hit Me ha salido un plan Estaba un hit Estaba dos hits Creo No sé Muy raro Muy raro La verdad Muy raro Ahora aquí Habitualmente Si fuera MDSG Haría un F3 más A Hasta que se me rompiera El 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 F3 y la A Pero como En mal año hago eso Y Te viene El archivo Y te dice A ver chaval Tú eres tonto Y me Me mata Me pega Me pega el El host O sea el host El archi Quiero Quiero pelear con todos Pero es que todos me huyen Eh compañero No lo mates No lo mates No que lo quería matar yo Lo quería matar yo Para llevarme la kill Pero que haces Tú No sé qué Que te llama Tú Tú KIRG Estás a un hit Mira Mira Ojo Ah se ha enganchado Muerto Por engancharte Pringao Vale Esto por aquí Esto todo fuera Todavía sigo sin casco Pero no pasa nada Esto por aquí Y quería Y vamos a intentar Ir a por Amigo Y este Venid Vosotros venid a por mi Que a mi me da igual Mientras que vengáis De uno en uno A mi me da igual Vale Ya tenemos casco Y A ver Vamos a ir a medio A ver si vemos a alguien Pero quiero encontrar Que casi no tenía armor Habéis visto que había ahí Uno casi sin armor Quiero ir a por ese A ver si A ver si esto A ver si conseguimos matarlo Para hacernos Más kills todavía De las que llevamos A ver cuántas kills Puedo llegar A hacerme esta partida A ver En el medio no hay nadie Así que me voy a hacer La de Iron Y ya está Bueno el pack No sé si lo he dicho Creo que sí Pero es nuevo de Monzo Lo tendréis en la descripción Para descargar Y si no Iros a su último vídeo Y creo que está ahí El pack El Esto para descargar Ha hecho la review Creo Pero igualmente Lo pondré en la descripción Supongo Así que Antes de Marquear cuál es el pack Miradlo en la descripción Por favor Que me cago en la puta En serio No hay nadie Me tengo que poner a Dochun En serio Mira ahora me pongo a Dochun Y me voy a alguien Vaya Pues no Anda pues sí Vamos a poner Vamos a poner esto En 8 Ahí estamos Y vamos a poner ¿Dónde está? ¿Está aquí no? Ahí está Ven aquí compañero Pero ¿Por qué te toma el cap? ¿Por qué te toma el cap? ¿Vas a volar? ¿What? Me lo he reventado Me quedan Solo tengo dos flechas Una Otra Otra Vamos Uy Solo tengo dos flechas Antes Pero me hice flecha Estoy empanado Vale Me lo he reventado Ni me ha tocado O sea No sé por qué Pero le he pegado un buen cañazo Y ni me ha tocado Y tiene que estar súper low Ahí está Y se sube para arriba A ver compañero Que si yo Me he estado sifteando Si es que No es muy No tiene que ser muy Muy inteligente Para saber que he estado sifteando ahí Es que Se te ve alta Tonto ¿Dónde está mi casco? Ah Aquí está mi casco Y tengo para hacerme una espada Y amante Y tengo una cop web Y hay un tío A la izquierda Vamos a por la derecha A ver a por cuál vamos A por la derecha Que viene a por nosotros Venga vamos Vamos Por ellos Oe Para afuera Pues Llevamos ocho kills Ojo Ojo que no puedes aquí La La racha más grande del canal Por lo menos No hombre Creo que una vez me hice No sé Pero me hice un montonazo de kills Pero no me acuerdo cuántos eran Pero Eres mi racha O sea La mayor racha que me he hecho Y eran un montón Pero tiene pinta de que De que no me acuerdo A ver Vamos a buscar más gente Había uno para allá ¿Verdad? Ahora que me acuerdo Vamos a por él Y nada más Solo Este vídeo era para comentaros esto Del tema de la inactividad Porque mucha gente Ya me estaba Me estaba diciendo Que por qué no subía vídeo Pero en plan asa Con mucha gente Yo me quedé Joder Tranquilizado Que ya habrá vídeos Tranquilos Vale 30 segundos Y deathmatch A ver cómo sale La deathmatch Y yo creo que ya lo dejaremos Por aquí Me voy a sentar bien No hay nadie por aquí Así que me voy a ahogar Y a ver Si sale bien la cosa No podremos hacer 12 kills Si sale bien Si sale bien Pero no creo Yo creo que no No nos van a dejar Hacer tantas kills Este ya está haciendo team Si lo ves con aquel No No hombre Team no Pero Están cruzando la espada Anda pues si dice team Ah no Este no es Vale No Vieron tío Madre mía No sé ni cómo No he muerto O sea Le ha pegado al otro A ese Vale Vamos a intentar Matar al último Joder No se pone la kowen A mí no se me Casi se engancha A mí no se me suele poner la kowen No sé por qué O sea A lo mejor Es porque no le doy bien Lo sé Pero No se me suele poner Pues GG Muy buena partida Muy buena partida 11 kills Están bastante bien Así que nada Chavales Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis el porqué De la inactividad Y nada Volveré a subir Más veces Seguir a Me estaba hablando Por el TS En la madre que los parió Volveré a subir Más vídeos seguidos De SG y tal Y de Watches de Highlight Como ya sabéis Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más ¡Adiós!